Claro, somos muy disciplinados los deportistas, sobre todo yo que, gracias a Dios, gozo de una popularidad de la gente. Nunca he andado en drogas, nunca he andado en cosas ilícitas. Siempre he sido por la derecha. Entonces, ahora en la cocina voy a tratar de hacer buenos platillos. Aparte, tengo el sazón sinaloense. Entonces, tal vez unos aguachiles, unos camarones, algo rico, un zarandeado. Tal vez puedo conquistarlos a los chefs y poderme ir al balcón. Yo creo que hay cosas que no tolero, como las vísceras, las cosas de la cabeza, las vértebras, el hígado encebollado, no lo tolero tampoco. Hay muchas cosas que no tolero, pero lo demás, mariscos, carnes, salmón, atún, carne asada, enchiladas de pollo, algo, cosas de esas, seguramente puedo hacer algo bueno. Pues yo creo que, por el hecho de ser boxeador, siempre tenía un equipo, un equipo de un entrenador, un nutriólogo, un psicólogo, un equipo de preparadores físicos que me ayudaban. Entonces, debo de trabajar en equipo, sé trabajar en equipo. Yo creo que si nos tocan con equipo para hacer una comida, pues debo de ver las fortalezas de cada quien y las debilidades. A ver, tú qué eres bueno, la salsa, tú haces la salsa, tú las tortillas, tú esto, yo esto. Y podemos hacer equipo para hacer un gran platillo y poder ganar. Te quiero decir algo con todo respeto. Cuando estaba niño, yo desayunaba, comía y cenaba huevo. Era lo más barato, soy un obrero, yo era, vengo de una familia humilde. Y yo le decía a mi mamá, mamá, otra vez huevo. Y me decía, pues no hay más, hijo, no alcanza para más. Mamá, pues es que ya no quiero comer, ya me enfadó. Pues no coma, así de fácil, no coma. Si no quieres comer, pues no comas. Y entonces, y por eso te digo, le tengo tanta nostalgia. Y te voy a decir la verdad, sin afán de ofender, hoy que la vida me ha sonreído y que logré ser campeón mundial, logré el éxito, logré cuidar un patrimonio para mi familia y que vivo muy estable, que vivo muy a gusto, yo puedo cenar en el restaurante que tú quieras. Pero si tú me preguntas, tú me preguntas a mí, ¿qué quieres tú? ¿Yo? Elijo huevos. Huevos en la noche. Me encantan los huevos con verdura revueltos en la noche, con huevos con chile verde, guisaditos con frijolitos puercos, panela, tortillas de harina. Me encantan.